Volvemos a la realidad aquí en la provincia de Mendoza, donde 11 cuidacoches estuvieron detenidos ayer durante algunas horas. Y esto está relacionado con haber infringido el código contravencional, que como ustedes saben está vigente desde el año pasado. Quedaron a disposición de la titular del segundo juzgado de faltas, Mónica Araujo, quien ahora debe evaluar la situación y fijar si cabe imponerles una multa o disponer el arresto, como lo establece el código. Los trabajadores informales cayeron presos por un operativo especial de la policía, que tenía como objetivo detectar a los que trabajan en cuidado de vehículos sin la autorización municipal. Primero fueron demorados mientras realizaban su trabajo en calles Doctor Moreno, Roca, San Miguel y Belgrano, en la zona vecina a la municipalidad del departamento de Las Heras. Se los acusa de ser infractores del artículo 57 de la ley 9099 barra 18 del código contravencional. La multa va desde 500 unidades fiscales a 1.000 unidades fiscales, lo que equivale a una banda de 6.000 a 12.000 pesos. La otra opción es arresto de entre 5 a 10 días.